La película comienza en la boda de la mejor amiga de Dixie, Suzette, que se supone debe ser un día para celebrar. A pesar de esto, vemos que Dixie no está contento y se va a sentar frente a la iglesia. Allí lo alcanza su hermana Daphne, quien le dice que Suzette no es la única mujer en el mundo. Sin embargo, eso no es lo que Dixie cree. Daphne le recuerda no faltar a la recepción, pero Dixie sale por su cuenta y se emborracha, tanto que le deja varios mensajes a Suzette, expresándole sus sentimientos por ella. Luego, Dixie llega a un bar, donde un hombre llamado Mortimer se le acerca y le invita a un trago. Mortimer le cuenta los problemas de su vida amorosa y como la persona que amaba, lo engañó con su mejor amigo. Al terminar su historia, le deja un pequeño sobre sin explicaciones y se va. Dixie abre el sobre y encuentra una llave. En la nota hay instrucciones que dicen que la llave puede abrir cualquier puerta hacia otro universo paralelo, pero el problema es que una vez que la puerta se cierra, no hay vuelta atrás. Al día siguiente, cuando Dixie se despierta, encuentra la llave y va a la biblioteca. Allí recuerda que invitó a Suzette para confesarle algo importante. Sin embargo, lo único que le dijo es que estaba escribiendo una novela romántica. Volviendo a la actualidad, Dixie anota pros y contras de su propio universo. Luego busca libros sobre universos paralelos y piensa en usar la llave, pero es interrumpido por otra persona. Después de eso, se va a su departamento, donde vuelve a intentar usar la llave. Pero esta vez su hermana toca la puerta y lo regaña por perderse a la recepción. De pronto, encuentra la lista de pros y contras, por lo que Dixie no tiene más remedio que contarle sobre la llave. Al escucharlo, Daphne encuentra la situación increíble. No obstante, lo apoya y anima a intentar viajar a otro universo. Entonces, Dixie se viste y empaca algunas cosas, pero cuando abre la puerta, ambos ven únicamente el pasillo del departamento de Dixie. Y aún así, Daphne lo empuja y cierra la puerta. Cuando intenta volver a entrar al departamento, se da cuenta de que Daphne lo dejó afuera, así que continúa tocando. Pero cuando la puerta se abre, una anciana sale y le dice que se vaya. Tras esto, Dixie usa nuevamente la llave en la puerta y entra a otro lugar. Después de un rato, Dixie vuelve a usar la llave y llega al lugar del trabajo de su set. Ella se le acerca y lo regaña por faltar al cumpleaños de su bebé. Al darse cuenta de que está casada, Dixie decide irse a otra dimensión y se encuentra en un café con su set y Daphne, descubriendo que está casado con una mujer llamada Penélope y tiene un hijo. En eso, Penélope le pasa a su bebé, pero Dixie no sabe cómo actuar, así que esta toma de regreso al bebé. Aprovechando esta oportunidad, Dixie se va excusándose. Penélope lo sigue y señala su extraño comportamiento, así como la falta de anillo de bodas, preguntándole si la está engañando. No obstante, Dixie solo niega las acusaciones y sale por la puerta, continuando su búsqueda. Tras esto, Dixie entra a un universo, donde encuentra a una su set de cabello azul, que está muy emocionada de verlo de nuevo. Ella lo lleva a un restaurante y no deja de hablar de cosas aleatorias, incluso menciona una orden de restricción que Dixie le puso. Luego, ella lo invita a conocer a su mascota, pero Dixie se excusa para ir al baño e irse. A pesar de esto, su set lo sigue. No obstante, ya no la puede soportar más, así que abre la puerta y se va al próximo universo. En ese universo, Dixie encuentra a una su set en la playa. Esta lo saluda feliz y le pide que le ponga protector solar. Sin embargo, esta su set tiene su propio Dixie, el cual se confunde al ver su doble. En el siguiente universo, Dixie se encuentra en Reykjavik, donde una su setín sorprendida lo saluda por detrás, feliz de verlo. Después se va a otro universo, en el que su set está embarazada del Dixie de allí. También va a otro donde él y su set nunca se conocieron. En el universo de Reykjavik, Dixie se lleva bien con la chica fiestera y pasó un buen tiempo con ella. Mientras tanto, continúa encontrando una diferente su set en cada universo, como la su set que tiene una hija, o la su set que está saliendo con otro chico. En otro universo, él tiene una mujer embarazada llamada Abby, y hay uno donde una su set y un Dixie viven juntos. En eso, Dixie salta al universo, donde las cosas van bien en Reykjavik, con su set, en la cual está a punto de intimar. Sin embargo, se detiene porque necesita orinar, pero accidentalmente abre la puerta con su llave, y al salir se da cuenta de su error. Intenta regresar, pero ya no puede hacerlo. Después de ir de un universo a otro, Dixie toma un momento para lavar su ropa. Luego va a una cafetería e intenta robar un pan. La barista, Gwyneth, le pregunta si quiere lo de siempre. Él no la conoce, sin embargo, acepta cuando ella le dice que lo agregará a su cuenta. De pronto, Gwyneth lo sigue a su asiento, y le confronta por su extraño comportamiento, haciendo una broma interna de ellos, pero este Dixie no la entiende. En eso, el Dixie de este universo entra al establecimiento, por lo cual este Dixie se esconde debajo de la mesa, mientras el otro hace su pedido habitual y se va. Entonces, Gwyneth regresa, y le pregunta realmente quién es. Antes de que Dixie responda, otro cliente entra, y Gwyneth le pide que lo espere hasta el final de su turno. Más tarde, él le cuenta sobre su búsqueda de su set. Gwyneth le señala que no tiene sentido perseguir a su set, porque técnicamente las su set de otros universos son extrañas para él. Luego de eso, Dixie y Gwyneth empiezan a conocerse, hasta que ella lo invita a su casa para probar su bourbon de 18 años. Ambos se sientan a tomar otra ronda de tragos, y Gwyneth lo besa antes de invitarlo a jugar al karaoke. Después juegan Scrabble, y hacen una torre con bocadillos antes de desmayarse juntos en el sofá. Cuando Dixie se despierta, la mañana siguiente, Gwyneth está durmiendo encima de él, y le pregunta qué pasó. En eso recuerdan los detalles de la noche anterior. Tras esto, Gwyneth se ofrece a hacer la comida, y más tarde, ven de Matrix. Después toman otra ronda de tragos y hablan de su vida. Dixie le explica que su set y Daphne han sido mejores amigas desde muy jóvenes, y que siempre ha esperado que su set lo bese. Al final, deja ese universo, y termina en la piscina de una casa, donde se encuentra con una Daphne estupefacta, que se echa a llorar al verlo, ya que ella creía que él estaba muerto. En eso, ella corre hacia él, y ambos caen en la piscina. A continuación, Dixie le cuenta su historia, y ella le pregunta cómo funciona el universo paralelo. Dixie le explica usando dulces, y le dice que la llave le permite saltar entre universos. Entonces, Daphne le cuenta que la su set en su universo no es la persona más amable, por lo que nunca se convirtieron en mejores amigas. A la mañana siguiente, Daphne se da cuenta de que Dixie está a punto de irse, así que intenta desesperadamente detenerlo, diciéndole que le presentará a sus amigos. Pero aún así, Dixie decide marcharse. En eso, Daphne salta a él, por lo cual ambos cruzan a otro universo. No obstante, Daphne le da un último abrazo. Justo en ese momento, la puerta se cierra, alejándola de su propio universo para siempre, por lo que Daphne llora asustada, mientras Dixie se frustra. Más tarde, ambos abandonan el lugar, tratando de mantenerse positivos. En eso aparece Penélope, su antigua compañera de cuarto de la universidad, que se apresura a saludarla con un beso, pues resulta que en este universo, Penélope está saliendo con Daphne. Tras esto, Penélope le pregunta a Dixie cómo está su set. Este le dice que bien, entonces Penélope se va, y Daphne le dice a Dixie que ellos también deberían irse, porque su set está en este universo. Ambos hermanos continúan saltando de un universo a otro, y disfrutando de todos los lugares a los que llegan, incluso sin buscar a su set. De repente, Daphne le pregunta a Dixie, ¿por qué su set? A lo que Dixie le responde que tiene un recuerdo de jugar al escondite con ella. Cuando ambos se escondieron detrás de los arbustos, ella le sonrió, y desde ese momento supo que la amaría desde entonces. Más tarde, Daphne no puede dejar de pensar en su beso con Penélope, y le pregunta a Dixie si las lenguas de todas las chicas son iguales. A la mañana siguiente, Dixie le deja a Daphne abrir la siguiente puerta, así que ambos entran a una fiesta de Halloween, donde Dixie decide relajarse. Después de un rato, este ve a Daphne hablando con dos tipos, a los cuales les está contando de la llave. Ante esto, ambos chicos, Franklin y Kyle, le preguntan cómo funciona. Sin embargo, Dixie evade la pregunta y jala a Daphne, pero Franklin le bloquea el paso y le quita la llave para luego empujarlo. Tras esto, otros chicos agarran a Dixie, mientras Franklin intenta abrir la puerta, pero no ve nada la primera vez, así que vuelve a intentarlo y todos ven que funciona, lo cual los deja en shock. Dixie aprovecha la oportunidad para tomar la llave y llevarse a Daphne. No obstante, Franklin los detiene, por lo que Dixie lo empuja fuera y le cierra la puerta, para luego abrirla a otro universo e irse con Daphne, dejando a todos sin palabras. En el siguiente universo, Dixie y Daphne deciden ir a un bar para recuperarse. Ahí encuentran a una Suzette, que es una camarera genial, por lo que rápidamente congenian. Luego, Suzette le revela a Dixie que ella solía estar enamorada de él, lo que hace que éste se ponga nervioso. Queriendo ponerse al día, Suzette los invita a tomar una copa después de su turno. Los tres se ponen al día y hablan de sus vidas. A medida que pasa el tiempo, Daphne y Suzette se acercan cada vez más, hasta que Suzette los invita a su casa. Pronto, Dixie se duerme en el sofá, mientras las dos mujeres se van a otro lado. Cuando Dixie despierta, Daphne le confiesa que besó a Suzette y se disculpa porque ahora siente una conexión con ella, lo cual enoja a Dixie. En eso, Suzette llega y les ofrece su casa para que se queden, cosa a la que Daphne accede felizmente. Más tarde, Dixie sale a caminar y luego regresa al departamento para despedirse de Daphne, quien le da un último abrazo. A continuación, Dixie continúa con su búsqueda y camina por la playa hasta encontrar a Suzette, quien tiene una enfermedad terminal. Ella se sorprende al verlo y le dice que él nunca le devolvió sus llamadas. Ante esto, Dixie le explica que él no es el Dixie que ella conoce, por lo que Suzette le pide ver su brazo, y al ver que él no tiene un tatuaje, le cree. Luego, Dixie le cuenta sobre su universo, Suzette y la llave, por lo cual esta Suzette le dice que ella no es a quien él está buscando, y que necesita saber qué es lo realmente importante. Al terminar su conversación, Dixie la besa en la frente y salta de un universo a otro. Sin embargo, ya no está tan emocionado de hacer turismo. De pronto, se topa con una nueva Gwyneth y termina siguiéndola. Ella se da cuenta y le pregunta si se conocen. En respuesta, él le dice que solo le recuerda a alguien, así que Gwyneth le pide que le cuente todo, por lo que él termina contándole toda su aventura. Incluso le muestra cómo funciona la llave. Tras esto, van a la casa de Gwyneth, donde ella se quita la blusa delante de él, y le invita a beber un borbón de 18 años. Justo entonces, Dixie menciona que bebió borbón con la Gwyneth de otro universo también. Poco después, ambos se besan, y él se queda a dormir. A la mañana siguiente, Dixie mira con cariño las fotos de Gwyneth, y decide quedarse con ella, incluso trabaja con ella en la cafetería. Sin embargo, el ex de Gwyneth, Gwyneth también trabaja ahí, y le dice que lo vigilará. Más tarde, Gwyneth le pregunta qué planea hacer con la llave, a lo que Dixie responde que planea dárselo a alguien. Sin embargo, Gwyneth le dice que tal vez podrían usarlo en el futuro, dejando la llave en un frasco. Después de eso, Dixie va a la biblioteca, y se encuentra con una máquina de escribir, por lo que más tarde le dice a Gwyneth que quiere escribir un libro sobre su viaje. Un día, Dixie se encuentra con su Seth, quien se sorprende al verlo. Ella le confiesa que escribió un discurso para cuando volviera encontrarse con él. En eso, ella se da cuenta de que a Dixie le falta su marca de nacimiento, por lo que trata de buscarla, pero se da cuenta de que está actuando de manera extraña. Tras esto, ella lo invita a tomar una copa, y Dixie, viendo a Kyrie, termina aceptando la invitación. En ese momento, Gwyneth regresa. Esa noche, su Seth y Dixie se encuentran. Él le cuenta de su búsqueda, y se entera de que él ya está casado con otra mujer. Entonces, ambos se dan cuenta de que los dos tienen el mismo recuerdo de cuando de niños jugaron al escondite. De vuelta a casa, Dixie decide no contarle nada a Gwyneth. Por su parte, ella le dice que le quiere dar algo especial, y va a buscarlo. De pronto, su Seth llama a la puerta y entra. En eso, ella le cuenta que estaba comprometida con su Dixie, pero que terminaron. Sin embargo, ella se arrepintió, así que le pregunta si ella es la su Seth que ha estado buscando. Antes de que él pueda responder, su Seth lo besa. En ese momento, Gwyneth entra, y enojada toma la llave abriendo la puerta a otro universo, diciéndoles a ambos que sean felices en otro lugar. Por su parte, su Seth molesta, la empuja, y le cierra la puerta, lo que hace que Dixie comience a llorar. Mientras su Seth se disculpa, este con el corazón roto se va a otro universo, donde arroja la llave al río. Luego, camina sin rumbo, hasta que alquila un departamento. Hace ejercicio, e incluso compra una máquina de escribir, para finalmente comenzar su libro. Pronto, hace nuevos amigos, y termina su obra. Un día en la librería, la cajera le pregunta si ha encontrado lo que buscaba. En respuesta, Dixie le pide que le recomiende un café, y ella le menciona un lugar. De camino, Dixie se topa con una Gwyneth de pelo corto. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones, y gracias por ver.